Boom boom bien me exorciado, don't fuck with me Aaaaah se volo mi gorra Woohoo Miii 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 Que onda banda como estan? Pues el dia de hoy estamos en Tonalá Estamos en un lugar donde hay bajadas bastante locas Y bueno de hecho por ahi pueden ver una Y toda esta parte esta llena de bajadas bien cabronas Hay un lugar que se llama 4 carriles tambien Entonces vamos a ir a una de esas bajadas Vamos a grabar y vamos a ver que onda Boom beach Pues bien amigos como toda gran bajada Primero es una gran subida Asi que voy a pedalear Todo lo que pueda para subir Quizas aqui no se aprecie mucho pero Si esta bien cabron esto eh Lo malo es que hay muchos carros el dia de hoy Es una avenida muy transitada Entonces no estoy seguro si esto va a salir bien Pues bien Pues bien ya llega a la mitad de la bajada Definitivamente aqui ya no se puede subir pedaleando Es inhumano Asi que Pues vamos a subir caminando y a ver que onda Si se fijan por alla Se ve como un cerro Y es porque literalmente estamos subiendo un cerro Por alla pueden ver gente que va subiendo Todos los carros van de subida Motos, carros Esto va a estar muy intenso hermano Bien pues no estoy seguro si se alcance a apreciar con la cámara Pero hacia alla esta toda la ciudad Se puede ver la ciudad de Guadalajara desde aqui E incluso se ve como la bajada se pierde Como saben las BMX no tienen freno Tenia mis guantes en casa pero los olvide Pues hay que darle hermanos What the fuck Si freno se me van a acabar los tenis aqui Verga wey Peta la mierda Se me va a volar la gorra wey No mames Se volo mi gorra Se volo mi gorra Peta la mierda hermano Ya no tengo gorra Voy a frenar en esa rampa No mames Por alla me pitaron que se me cayo la gorra No mames Me voltee la gorra, voltee la solapa para que no se cayera Y aun asi se cayo entonces No se si todavia este mi gorra por ahi Ya que pues aqui la banda pues A veces Pues se queda con las cosas no Igual pues Ya estaba un poco vieja asi que no hay problema Verga Verga Donde habrá quedado Ya la vi Ya la vi Verga Vienen Aqui la banda Viene super rapido wey Y la verdad Si da miedo Porque esas bajadas Vea ese carro Esa alcantarilla de ahi me dio miedo La tuve que saltar Porque Si se fijan Aqui cabe una llanta Facilmente Si ven Hey Hey por alla esta mi gorra No mames wey Quedo Destruida Vean esto Como que un carro le paso por encima Oh my god Y eso que la trae al revés Verga Pues me va a tocar estrenar gorra nueva Ah si la experiencia de bajar esto estuvo bien cabron Verga Oh my god Vean nomas Destruida completamente Un carro paso por arriba de ella Quedo horrible hermanos Pero si alguien la quiere Se la puedo enviar Denle like al video Y les mando esta gorra Esta gorra es como se dice Legendaria Asi que Va a valer la pena Si la quieren se las voy a regalar Solo denle like al video Y bueno explorando tonalá Salió esta brecha Tonalá es famoso por tener Cholos Y un monton de banda Pesada wey Barrios pesados Pero bueno A veces Si nos ven en bici Pues igual nos dan chance No se meten con nosotros Pero si es un lugar de barrio pesado Aqui wey Asi que Verga Volví a agarrar una de esas bajadas locas de tonalá Chequen ese riel Yo no hago muchos rieles Pero de seguro Alguien que haga rieles Le va a encantar este riel Se ve bastante macizo eh Y si no lo haces Vas a ir a caer al lago Bueno al rio O lo que sea Pues bien banda Si se trata de bajadas locas Creo que tonalá se lleva al primer lugar No se ustedes Ya son las 6 de la tarde Bueno van a ser las 7 ya Asi que No se si ustedes saben De algunas bajadas mas locas Que debemos montar Deberian etiquetarnos Ya sea en Instagram o en Facebook Y decirnos Hey Invert ven a va Ven a esta bajada Estara interesante Conocer mas bajadas locas Y bueno lo que le da el plus a esta bajada loca En tonalá Obviamente Es la cantidad de carros que hay Ustedes pueden ver que esta lleno de carros Definitivamente eso le da un toque mas extremo Chequen esa bajada de ahi Todo aqui es bajadas y subidas Bajadas y subidas Incluso yo llegue a vivir un tiempo aqui en tonalá Y tuve que Irme mas hacia el centro porque Para todos lados donde quieres pedalear es una locura Muchas bajadas, muchas subidas Eso si hay muy buenos riders en tonalá Definitivamente Y yo creo que esos riders Son los que tienen mejor condicion en todo el mundo Que si tienen que subir y bajar Esto todos los días La verdad es que se han ganado mi respeto La verdad si estoy algo Agotado hermanos No les voy a mentir La adrenalina El cuerpo rígido Incluso me puse la sudadera porque Me imaginé que si caia Si me caia de la bici Me iba a dar el raspón de mi vida Mi casco todavía no llega Estoy esperando que llegue mi casco también Definitivamente Estas bajadas locas no las hagan sin casco Yo la hice porque ya la conocía Así que Valió la pena Y bueno algo que quiero agregar es que Yo traía la gorra así cuando bajé Chequen como quedó toda destruida Entonces Cuando llegué a la bajada hice esto Para que el aire no se la llevara Y aun así el aire estaba tan intenso La velocidad era tanta Que la gorra salió volando Salió volando Valió madre pues Sí Aquí estamos con un raider local de Tonalá ¿Cómo te llamas? Alex Alex El único que encontré hoy Pero pues ahorita ya me voy Entonces Chido Pues listo banda Se nos hizo de noche en Tonalá Así que Vámonos a descansar por hoy Y mañana Pues vamos a ver que sale Vamos a buscar Un nuevo spot Así que Chequenlo Pues bien banda Como a ustedes les gustan ya los unboxing Ya se está volviendo aquí una tradición Vamos a ver Que carajos nos mandaron esta vez Bien ya logramos abrir un poco esto Vamos a ver que carajos Orale Listo así se ve Sin la bolsa De hecho es una Es una chamarra Es una chamarra que pedí de Jarvest Yo sé que algunos de ustedes ya conocen a Jarvest Wow Se ve bastante bien eh Y por acá Por acá tenemos Un tripié Este me va a hacer un paro bastante chido para grabar Sobre todo para la GoPro Ya que se adapta a todos lados Ese también lo pedí en Jarvest Y vamos a ver que hay por acá Bien lo que está por acá Son algunos accesorios para GoPro Es un micrófono Wow Yo quería desde hace mucho un micrófono Y lo vi ahí en Jarvest Y dije a huevo este está chido Y parece que se ve bien Entonces vamos a probarlo después Pero si funciona va a ser algo épico Super épico También me mandaron un cinto Ocupaba uno ya que como ven en mis videos uso una agujeta Este es un cinturón táctico Va a estar bastante cool Y También pedí unas botas Para salir a trabajar Se ven bastante bien Y pues parece que es todo Chingón eh Mi pedido de Jarvest Me gustó demasiado mi regalo de Jarvest Así que Abajo van a estar los links Por si quieren entrar Y ver todo lo que hay en la tienda Hay un montón Un millón de cosas bastante chidas Que por lo general No vas a encontrar en casi ningún lugar O sea y si lo encuentras Te lo van a dar a precios ridículos Acá está súper barato Hacen envíos a todo el mundo Justamente ahorita estoy grabando con el micrófono Que me enviaron Traigo mi chamarra puesta Se ve bastante bien Combina bastante bien con mi gorra Y pues bueno estoy muy feliz Con estos regalitos que me enviaron Así que abajo están los links Hay algunos códigos de descuento Así que compren Pues bueno ahorita vamos a salir a buscar otra bajada Que está aquí cerca de mi casa Es por el estadio Jalisco Así que acompáñenme perros Pues la idea es llegar al tope del estadio Y después bajar por aquí a toda velocidad Va a estar complicado porque Los carros pasan muy rápido por allá Hay algunos semáforos por allá Si nos tocan en verde va a estar chido Y si nos tocan en rojo Vamos a tener que hacer alguna frenada Bastante fuerte Honestamente me gustaría que me duraran más mis llantas Porque la verdad han salido bastante buenas Traen una tracción muy chida Y como quedé en el otro video De hablarles sobre estas llantas Creo que vale la pena la inversión Si las quieren comprar Les voy a dejar el link abajo Para que entren a la tienda de Tlaloc Y las compren Están chidas Pues bien banda Ya llegamos al estadio Está bastante grande De hecho es el estadio más grande Me parece De esta zona Hay otros estadios aquí en Guadalajara Me parece que el OVNI Life es el más grande Pero El OVNI Life creo que no tiene una bajada igual de loca que esta Así que ahorita la vamos a ver Y pues bien igual que en la bajada de Tonalá Por allá se ve que desaparecen los carros Se van Pero la bajada de Tonalá está más loca Pero esta bajada es más larga Y hay muchos semáforos Ese es el problema Y de alguna manera es lo que la hace más Más riesgosa Y pues bueno banda Aprovechando que ya llegó mi nuevo casco Voy a aprovechar y lo voy a usar Nunca está de más amigos La seguridad primero Y pues bien así me veo en este momento con casco Para que vean que si lo estoy usando El sol me está dando en la cara de lleno Pero bueno Vamos a bajar Pues bien banda ya estoy listo Lo que sigue es bajar por aquí hecho la verga Yo les recomiendo Que si van a hacer algo así Lo hagan con casco El primer semáforo nos tocó en verde Así que vamos a darle Vamos a darle Verga Esto va más rápido de lo que pensé banda Verga y nos tocó ya el rojo wey Vamos a tener que dar vuelta Verga Mis tenis wey Vamos a tener que acabarnos la llanta aquí Verga Verga Huele a llanta quemada A tenis quemado Y creo que a rayos flojos eh Ahorita con los brincos Creo que se me aflojaron unos rayos O no sé si fue un valero Pero algo está tronando Escuchan Verga Bueno Voy a caminar un poco Aquí hay unos grafitis bastante buenos Mi bici está tronando Oh 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 Después de brincar Empezó a tronar Escuchan Creo que son los valeros wey En alguno de los brincos que di El valero iba a máxima velocidad Es posible que se haya averiado Pero Va a estar fácil Con algo de grasa Vuelve a quedar a la vida Y bueno Quería que vieran los grafitis Verga Y mi tenis Vean como quedó Oh mierda Esta bajada me costó al menos 100 pesos en equipo Pueden necesitar tenis nuevos ya Bueno la ventaja es que todo salió bien Nos tocaron Puros semáforos verdes Eso estuvo bastante loco Chequen los grafitis Yo creo que voy a tomar una foto A mi bici aquí Para los que no lo saben Me gusta mucho el graffiti Así que si ustedes quieren hacer un graffiti De boom riders Ahí en su ciudad Pueden hacerlo Me mandan foto por Instagram Con gusto yo la comparto En mis redes sociales Ya no me gustó que mi Que mi valero esté tronando así Pero bueno Creo que no se puede hacer nada Pues listo banda Como ustedes son suscriptores A ustedes les va a tocar la primicia De la foto de hoy Así quedó banda Y bueno si quieren ver más fotos Entren a mi Instagram De boom pro Abajo les dejo el link Y bueno Las llantas Soportaron bastante bien La frenada de hecho Huele a llanta quemada Pero el desgaste no fue tan cabrón Como pensé de hecho Trae buenos taquetes Esta llanta ya les dije Que me gusta bastante No se si se puede apreciar por ahí Pero bueno cumplió su función Y pues vamos un ratito Al skate bar Que ya tuve suficiente Con esta bajada loca Y aparte con mi Con mi valero Que ya se averió Pero bueno Pero bueno estuvo chida la experiencia Ya había bajado por ahí Pero nunca me había tocado los semáforos en verde totalmente Siempre era rojo Y tenía que frenar A media bajada Y era como muy frustrante Porque Pierdes toda la velocidad Te acabas la llanta Te acabas los tenis Y si es muy frustrante Se acuerdan el drenaje donde grabé De hecho esta aquí Esta por mi casa Esta bastante grande Y si pueden ver En el video me quejaba Porque estaba muy sucio Justamente ahorita esta super seco Esta ideal como para entrar a darle Si 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 Pues bien banda El primer test de llanta salio bastante bien Algunos trucos básicos Dándole aquí El skate bar Ya se hizo de noche Bueno solo grabé alguna parte Solo grabé algunos trucos Pero bueno Con eso basta Para que vean que Si tienen buena tracción Entonces ya Casi es hora de irnos a la casa A descansar Así que Vámonos Esta banda estuvo bastante intenso El video estuvo bastante chido Me divertí mucho Mucho En las bajadas A toda velocidad Sin freno Es muy divertido Si lo van a hacer Háganlo Responsablemente Traten de usar freno Si tienen freno Si no tienen freno Pues Como ustedes quieran Siempre y cuando Lo hagan responsablemente Como les mencioné Usen casco Y bueno Síganos Nuestras redes sociales Están abajo Pueden suscribirse Y pueden Visitar nuestro sitio web Entrar a nuestra tienda Y un millón de cosas más Toda la información Está en la descripción Así que nos vemos pronto Denle muchos likes A este video Para seguir haciendo Más cosas locas Y yo soy Sergio De estos boom riders Y nos vemos pronto Boom bitch Que onda banda Pues también los quiero invitar A que se metan A la tienda en línea Tenemos gorras Snapbacks Tenemos playeras Bastante cool Aquí del canal Ya saben El logotipo oficial Boom riders team Para que sean parte del equipo Entren Abajo En la descripción Va a estar el link De la tienda en línea Hacemos envíos a todo México Por ahora Pero también Esperamos hacerlo algún día Al resto del mundo ¿No? Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch